¿Listo, chavalo? ¿Listo? ¡Beto! ¡Elechi! ¡Elechi! Ahorita, parate, viejo, porque todavía no estás... ¿Dónde estás, Simón? Hola, ¿qué tal yo? Al resto vengo. Vamos, coger. ¿Listo? Ya. Vas a hablar y me va a hablar. Mi gente, ¿son ustedes? ¡Banda! ¡Todo Terreno! ¡Vamos con todo! Claro que sí, en agradecimiento para toda la gente que apoyó en estas bonitas fiestas aquí en el Espejo Paseo Alto. Banda Todo Terreno, Barcelona, Cinaloa, muy agradecidos, muy contentos de haber sido parte de esta bonita noche, este festejo, a la gente de Florida, Tennessee, Minnesota, por ahí, para la gente de Chicago también, a la gente de Texas, a la gente de la Unión Americana, a la gente de Michigan, saludazos, mil gracias, mil gracias de todo corazón para hacer un feliz año, a toda la gente bonita, saludos. También a los mayordomos que hicieron posible que estuviéramos presentes en este bonito evento, a la mayordomía 2017, gracias, bien agradecidos, y esperando el 2018, también contar con la presencia de Banda Todo Terreno. Te pejo, Guanajuato, bien. ¿Quiénes son ustedes, compas? ¡Banda Todo Terreno! ¡Vamos con todo! ¡Es todo, compilas! ¡Vamos con todo! ¡Vamos!